En los huecos de aquí es donde se usaba para las refrigeradoras para conservar los huevos de la seda y es en esta zona, es una zona montañosa, pero es unas montañas especiales porque la zona norte de arriba tienen unas rocas enormes donde la nieve y el frío se conservan durante todo el año. Si podemos ver aquí abajo, estas fosas antiguamente tenían techo, es uno, dos y al fondo está la tercera es donde se criaban los huevos de la seda y aquí más o menos es un promedio de temperatura de cero grados es menos cinco, más cinco más o menos, es la temperatura durante todo el año no interesa cuándo se esté viendo, por ejemplo, hoy día estamos en la ciudad más o menos como a 20 grados aquí estamos, antes he visto, por ejemplo, en el termómetro de aquí estamos 21 grados, pero en la parte de abajo estamos a 0.4 grados es solamente unos cuantos metros que me separa y la temperatura de aquí está casi casi a 0 grados ¿por qué es esa diferencia? porque durante el año completo el frío se va acumulando en toda esta zona que es rocosa si ven toda la montaña, son rocas y va conservando el frío y el frío se va quedando en los huecos de aquí entonces podemos ver la diferencia de temperatura del medio ambiente y la temperatura que tiene dentro de estas fosas aquí lo que hizo el cambio radical a Japón en la economía es que en la era Meiji y bueno, antes de la era Meiji, en la era Edo también, ya se empezaba a hacer los criaderos pero especialmente en la época Meiji se descubre este proceso de hacer las refrigeradoras y en la zona de Kodama y en la zona de Takayama, que están a unos kilómetros de aquí se hacían las escuelas de cómo criar y cómo procesar la seda, el hilo de la seda y entonces lo que se hacía aquí era, aquí se conservaban todo el año por ejemplo, en la fosa 1 es diferente a la temperatura de la 2 y es diferente a la temperatura de la 3 la 3 es la más cálida, pero a pesar de eso sigue manteniendo más o menos una temperatura que no sube a 5 grados durante todo el año y entonces lo que hacían era llevarlos poco a poco a una zona más cálida y hacer creer al huevo que ya estaba llegando a la primavera entonces los huevos abrían en el momento exacto donde las personas querían cultivarlos no se necesitaba que se espere hasta la primavera ellos, era como un eterno invierno aquí y lo iban moviendo hacia afuera, hacia la zona donde ya se criaban los huevos una vez que se crían los huevos, se lleva a la zona de Isesaki es donde se vendían los huevos pero en la zona de Kodama y de Takayama era donde estaban las escuelas estas escuelas no solamente eran escuelas que se enseñaban cómo hacer la crianza y el cultivo y el proceso de la seda, sino que lo que se hacía era una escuela de docentes era una escuela donde se hacían, se enseñaba para ser profesor y esos docentes se iban en todo Japón a enseñar cómo era el cultivo y eso lo lleva en la era Meiji, es más o menos finales de 1800 a principios de 1900 la subida económica de Japón triplica a la producción mundial de seda en la época de 1800, Japón era el tercer productor de seda y ya en 1900 era el número uno pero no eran solamente el número uno sino que ya había acaparado el 80% de la producción mundial de la seda se producía principalmente en la China y en Italia pero solamente llegaban a menos del 20% después también se producía un tipo de seda un poco diferente que es la tailandesa y bueno, hay otras seda en Francia y en otros sitios que se producía pero la producción mundial que acaparaba casi todo era Japón y si vemos después, Toyota por ejemplo, hace máquinas para hacer tejidos y al final hacen los autos y las fábricas que ahorita vemos como zonas tecnológicas pero todo nace aquí, en estas refrigeradoras así que esto es la importancia de esta zona es que la economía japonesa nace a partir de la venta de la seda y por qué es la seda tan importante en esta zona porque esta zona es una zona que no se podía hacer agricultura si uno ve, esto son montañas no se podía hacer agricultura y tampoco se podía hacer industria entonces lo que hacen los que viven en esta zona es tratar de hacer alguna industria que no dependa de zonas planas donde se puede hacer agricultura o se puede hacer industria y otro de los problemas que había aquí que llegó una época donde estaba prohibido talar los árboles había habido una tala indiscriminada aquí en Japón antes de la era moderna que esta zona es una zona donde hay muchos árboles de estos sugi que se utilizan mucho para la construcción pero estaba prohibido la tala entonces, ¿qué cosa es lo que hacen los japoneses? que vivían algunos de la tala todos se vuelven hacia lo que es cultivo de la seda y vamos a ver en el camino unas casas que tienen en el techo como una chimenea y otro techito eso es para el secado de los huevos de la seda así que nos vemos en el siguiente video y vamos a ver cómo es que se hace el cultivo hay una ciudad que está aquí al lado que es Isesaki donde se vendían los huevos y hay otra que también está en esta zona que es Tomioka donde está la fábrica más grande de Japón donde se hacía el tejido de la seda entonces, en esta zona estaba la escuela donde se enseñaba estaba donde se refrigeraban los huevos donde se vendían los huevos donde se producía y donde se vendía entonces, estaba todo el círculo en toda esta zona bueno, les muestro más o menos en los siguientes videos cómo es que Japón empieza la economía a crecer en esta época entre 1800 a 1900 aquí podemos ver cómo es los huevos se ponían en la parte de adentro y en la parte de arriba hay una montaña que es una montaña rocosa y vamos a ver cómo es aquí abajo vamos aquí podemos ver la temperatura ahorita está 13 grados y en la parte de abajo está a 4 grados y si podemos ver más o menos hoy día estamos en el mes 5 en la cavidad esta número 3 estaría a 1.8 grados entonces antiguamente era algo así tenían un techo el techo el techo no se les puede utilizar ahora porque la UNESCO prohíbe que se utilicen materiales nuevos pero originalmente tenían techo entonces los huevos estaban aquí en la parte de abajo y lo que uno ve como si fuese una casa vendría a ser el primer piso y tenía dos sótanos podemos ver aquí que hay dos dos líneas y vamos a ir hacia el lado contrario para que vean cómo era entonces en la parte de aquí podemos ver esto antiguamente era un pueblito que se dedicaba al cultivo de los huevos entonces vamos aquí abajo aquí en este caminito podemos ver que en esta zona de aquí todo esto era una zona donde estaban las rocas y en los depósitos de huevos estaban en esta zona el 3, 2, 1 entonces lo que sucede es que de la parte de arriba baja como una neblina fría de aquí todo el frío que se concentra entre las rocas que están en esta zona bajan y el frío se deposita en esta zona y es aquí donde se utilizaba el frío de que baja y durante todo el año completo no cambia la temperatura está más o menos a un promedio como hemos visto antes que no sube a 10 grados porque normalmente están en temperaturas negativas pero en verano a pesar de ser verano este es el lado norte y el sol no les cae estamos si podemos apreciar en la parte de arriba esto es una zona como si fuese un hueco entonces el sol no entra en esta zona entonces vamos a caminar un poco y vamos a ver como es la temperatura va desde menos 2 grados a 3 grados centígrados entonces ahorita el ambiente ahorita estamos en 14 y en el hueco en la parte de adentro estamos a 4 0.4 0.4 estamos mayo debería estar un promedio de 0.9 pero está un poco más frío y aquí es así como como se conservaba y aquí vemos que también la temperatura está a 0.4 y el ambiente está a 9 grados en mayo este es un poco más frío es 0.6 de la montaña está aquí y así son estas refrigeradoras antiguas y el viento viene de este tipo de rocas entonces uno lo puede ver que el viento justo si ven las plantas la brisa está bajando aquí en el lado de atrás es el Bokuyo Bokuyo es donde es una ganadería aunque los de abajo son unos caballos aquí en la parte de arriba están las vacas y uno sigue en este camino sube la montaña baja la montaña y ahí están la donde se crían los huevos de la seda y aquí atrás mío hay una no sé cómo se llama para arar es una una máquina antiguamente supongo que lo usaban con caballos en la parte de atrás no sé si ven es el el Bokuyo es donde esta es la máquina donde se ara y atrás mío está donde estaba comiendo el helado esto es de la época de 1800 ya se araba en esta zona y ya se criaban vacas así que bueno vamos a ver a dónde mueve chau y aquí atrás mío no se ve está en la montaña vamos a ver si se puede ver ahí es de la montaña Karuizawa así que vamos yendo chau chau